Cristina Arenal y Villa Marta eran las tres paradas del centro por excelencia, el ambulatorio. Ten en cuenta que el ambulatorio antes no había centro de salud, todo el mundo venía al ambulatorio. Radiografía, todo, se hacía en el Sandinicio. Entonces el Sandinicio era una parada fuerte por la mañana. El público del taxi es el que necesita un traslado. Antiguamente y hoy también, lo que pasa es que la población va envejeciendo y las personas mayores lo usan mucho por la mañana para ir al médico, al hospital y después el ocio, que son los fines de semana. No se viste público, ¿no? ¿Eh? Casi no se viste público. Totalmente. Y hay que tenerlo en cuenta. Siempre lo que pasa es que a la vuelta de San Quijeres no entran en el casco urbano. No hacen servicios urbanos, ¿eh? ¿Todavía o...? No creo que lleguen. Porque el radio de Jerez es muy pequeño, es decir, no llega a abarcar como una gran capital. Entonces, el servicio urbano no le interesa porque aquí un servicio urbano, una carrera media es de 4, 5, 6 euros. No es más. No es Madrid o Barcelona que son 15, 20 euros. ¿Y es el taxi uso de un trabajo sacrificado? Como todos los autónomos, todos los pequeños autónomos somos todos muy sacrificados. El que tiene un kiosco, el que tiene un bar. Todo es... Cuando más trabajo tenemos, cuando los demás se divierten. Entonces, ve a los demás divertirse y tú trabajando. Yo estudié, estudié en un grado superior y he tenido varios tipos de trabajo. Trabajado en teleoperador, trabajado en hostelería. También he hecho algunas becas fuera de España y yo en la última, la última antes de entrar en el taxi, en la Universidad de Sevilla. Estuve trabajando para un agricultor, en la administración y en la logística de su empresa. Y bueno, mientras la falta de estabilidad y la dificultad de conseguir un trabajo, digamos, estable y de cierta calidad, pues decidí probar un negocio familiar que hasta entonces nunca lo había probado, ni de forma eventual y hace, pues, ocho años y algo, creo que por feriar a tres años, empecé a trabajar con mi padre en el taxi. 50 años de tradición familiar, ¿está así? ¿Qué dijiste? Desde el año 69. ¿Medio siglo? Medio siglo, ¿no? Yo pienso que tiene camino por delante, que tiene mucho camino por delante. Aún así, ahora mismo, yo lo he conocido tal y como está ahora, no he conocido a la transición. Y tiene camino por delante, pero no está tan atrasado como mucha gente piensa. Ahora mismo funcionamos a través de una aplicación, que sabemos los coches que hay en la calle, dónde están ubicados, si hay servicios esperando a ser atendidos, y eso creo que agiliza mucho el buen servicio y la eficiencia tanto para nosotros como trabajadores, como para el público. En estos últimos meses tiene que haber repercutido. Uno de los motivos también por los que en Jerez nos han hecho es porque al no tener competencia directa nos parecía que era castigar al cliente de forma gratuita. Y a medida que he ido trabajando se me ha ido quitando un poquito ese miedo porque es verdad que mi padre, que por suerte en Jerez, la gente de Jerez es bastante buena y se tiene muy pocos problemas, muy pocos problemas. Y cuando se tienen, igual se tienen una noche de marcha que es una mañana a esta hora. En Jerez ronda con los triéfonos de día, es muy raro que llegue a 6 euros. De 3,90 que es la carrera mínima, sobre 4 o 5 euros depende de la distancia, pero llegar a 6 euros es muy complicado. Con 6 euros cruzas el entero. Y bueno, sin ir más lejos, llevar un rosario o cualquier identificativo de alguna creencia. Aquí se montan musulmanes, se montan cristianos, se montan de muchos tipos de religiones porque tenemos una estación, tenemos un aeropuerto, tenemos África a apenas 120 kilómetros. En fin, yo creo que debe ser un espacio neutro, como servicio público que es, un espacio neutro en el que nadie que se monte se tenga que sentir incómodo por algún identificativo. Intentar es que el escorche sea un servicio público totalmente neutro porque te sienta lo menos incómodo posible. Y la mejor manera de sentirte incómodo es que no estés identificado con nada.